A continuación, ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinosa. Señor Presidente, estimados colegas, el 5 de diciembre recién pasado, como aquí lo han manifestado mis colegas que me han antecedido la palabra, ha dejado de existir a los 95 años nuestro querido y recordado Nelson Mandela. Rolly Lala, en lengua chosa, quiere decir literalmente arrancar una rama de un árbol, como era lo que a él con ese apodo se le conocía, pero en su significado coloquial se acerca más, entre comillas, a revoltoso. Mandela había nacido el 18 de julio de 1918 en una diminuta aldea en la ribera del río Bache, en el distrito de Untata, capital de la provincia de Transquey. De la relación de su padre con sus cuatro esposas, Mandela tuvo dos hermanos, tres varones, nueve mujeres, siendo Mandela el segundo de los hombres. Los Mandela pertenecen al camp Madiba, que lleva este nombre en homenaje a un jefe que gobernó en Transquey en el siglo XVIII. Por eso, cuando el pueblo sudafricano utiliza el nombre de Madiba para referirse a su líder, lo hace como una muestra de respeto a él, pero también a sus antepasados y a su historia. El nombre de Nelson, con el que popularmente se conoce a Mandela, no tiene que ver con ningún antepasado. Ese fue el nombre que su profesora le puso en su primer día de clase. Como es obvio, por el contexto de la época, se trataba de un nombre seguramente proveniente del famoso almirante inglés triunfador en la batalla de Trafalgar, en la que perdió su vida. Mandela fue padre de seis hijos, tuvo 21 nietos y 3.000 nietos. Se casó tres veces. La última de ellas, en 1998, con Gracia Machel, viuda del líder revolucionario mozambiqueño, Samona Machel. Junto con Oliver Tambo, quien sería presidente del Consejo Nacional Africano, abrió en el 52 el primer despacho de abogados negros de Sudáfrica. La vida de Nelson Mandela es una vida llena de hitos, cada uno de los cuales dan para hacer muchos discursos y homenajes y escribir muchos libros. Por eso, ante su inevitable partida, señor presidente, es difícil encontrar las palabras, las citas y los ejemplos que grafiquen lo que Mandela significa para el mundo, pero sobre todo que grafiquen la amplia lucha, que desde su temprana juventud vivió este ciudadano del mundo que hoy homenajeamos. Decir, por ejemplo, que aunque hoy es recordado por haber llevado adelante la gran proeza de haber unido a una nación dividida por el racismo y la discriminación que el régimen de la partida desplegaba como política de Estado, sometiendo y humillando a la gran mayoría negra de Sudáfrica. De esta forma, las elecciones del año 1994 convirtieron a Nelson Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo, puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a Declar como vicepresidente, tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido en carta de mayoría de Zulú. También se aprobó, entonces, una nueva constitución. Entre los muchos logros que tuvo como presidente está la conformación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que percibió su amigo y también premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu. Al terminar su mandato en el 99, Mandela anunció su abandono de la vida política y en el 2004 la vida pública. Muchas de sus obras y proyectos continuaron siendo impulsados hasta hoy por tres de las entidades que él creó, la Fundación Nelson Mandela, el Fondo de Nelson Mandela para la Infancia y la Fundación Mandela Rodes. Por su vida y trayectoria y su ejemplo, Mandela recibió alrededor de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del mundo, siendo también uno de los pocos extranjeros distinguidos con el propio Bharat Rana en el del prestigio de la India de 1990. Curiosa y paravajalmente, una distinción entre comillas de la que Mandela no disfrutó fue que su nombre estuvo en la lista que elabora el FBI de presuntos terroristas hasta el 2 de julio del 2008. De hecho, esa situación no permitía a Mandela y otros líderes del Congreso Nacional Africano viajar a Estados Unidos, excepto la sede de la ONU. Pese a ello, fue recibido por el expresidente George Bush en el Salón Oval de la Casa Blanca el 17 de mayo del 2005. Otro homenaje que quizás la mayoría de los colegas ha podido ver es la película Invictus, realizada en el año 2009 y protagonizada por actores de renombre internacional. El factor humano de John Carlin y que trata la copa del mundo de rugby del 95 como una oportunidad para unir al país. El título de esta cinta viene de un poema que Mandela tenía escrito en una hoja de papel durante su prisión, ayudándole a sobrellevarse a un cancelamiento que, como todos sabemos, lo llevó a estar 27 años en un brutal cautiverio en una celda en la que apenas cabía y salió de esa cárcel sin ningún ánimo de venganza ni rencor que animara sus actos y sus palabras, lo que, por cierto, en ningún caso significaba la renuncia a los principios y la justeza de su lucha. Señor Presidente, estimados colegas, el mundo ha empezado a asumir la pérdida de la figura más emblemática que ha existido en el último siglo. La muerte de Nelson Mandela ha asumido al planeta en un sentimiento de orfandad que sólo se podrá superar aferrándose a su legado, a su lucha contra el racismo y en favor de la igualdad y la libertad. Madiba, Mandela, siempre fue un hombre libre, incluso mientras estuvo encerrado en esa pequeña celda de 3 metros de largo por uno de ancho de Robben Island, en la que pasó 19 de sus 27 años de cautiverio. Quizás fue menos libre cuando la enfermedad empezó a debilitar su anciano cuerpo y uno de los pocos deseos que expresó antes de morir es que quería ser enterrado en su tierra natal, en K'unú. Ahí descansarán sus restos desde el próximo 15 de diciembre. Hoy Sudáfrica llora y no llora en negro ni en blanco. Las lágrimas no tienen color porque Nelson Mandela lo consiguió el silencio, el dolor de la pena, la admiración, como las lágrimas no tienen color porque Mandiba lo enseñó. Mandela cambió la ira por el perdón, consiguió soñar encerrado y en libertad consiguió su sueño. Mandela fue carisma e integridad. Mandela fue coherencia, estrategia y acción, un referente empático, respetuoso e íntegro. ¿Cómo puede alguien transformar la soledad, el desprecio del otro, el abandono, en fuerza, en capacidad de perdón? ¿Cómo pudo encontrar la ruta para conseguir su objetivo, la igualdad, encerrado en la oscuridad? No era un hombre más. Mandela era transparencia. Como las lágrimas que hoy lloran su muerte, llenas de orgullo, de paz, de igualdad. Hoy Sudáfrica llora unida, unida por esas lágrimas que no tienen color. Mandela ha dicho que lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de vivirla, es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás, lo que determinará el significado de la vida que llevamos. Por eso, el secretario general de la ONU ha señalado con acierto que los logros de Nelson Mandela tuvieron un precio enorme para él y para su familia. Su sacrificio sirvió no solo a la gente de su propio país, Sudáfrica, sino que hizo del mundo un lugar mejor para todas las personas, en todos los lugares. Él nos enseñó el camino, cambió el mundo. Por eso, al momento de la partida, de la Dios, del respeto a ese gran hombre que parecía inmortal y que seguramente lo será, el mayor homenaje que le podemos y debemos hacer es hacer mejor el mundo en que vivimos. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fidel Espinosa. Ofrezco a continuación la palabra al diputado Isa Corto.